Buenas noches damas y caballeros, vamos a dar inicios al saludo del Grupo Escapulario Un aplauso para que ustedes se hagan fuerte Eso, vamos a bailar, vamos a tocar algo bonito, algo norteñito Mientras para ahí se preparan Cristal, así es que, bueno, vamos Horacio Música Y te hemos alejado creciendo Como los caballeros que se encuentran en el agro Música Y mi chiquitita, mi abro vacilando Y al verabrando, con gran estrés Música 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 ¿Para qué quieres, amor, es fingido? ¿Para qué quieres, amor, es que tenga dueño? ¿Para qué quieres, amor, es que tenga dueño? ¿Para qué quieres, amor, es fingido? ¿Para qué quieres, amor, es que tenga dueño? ¿Para qué quieres, amor, es que tenga dueño? ¿Para qué quieres, amor, es que tenga dueño? ¿Por qué te vas de venir si yo también vendría? Estoy enamorado Quiero saber, mandarte el amor de este que tú te lo has dejado Por yo decir la verdad, yo ya no puedo estar ni un día más, ya solo Siento una tercera, ¿cómo te van a cantar? ¿Te llevas de todo? Vuelve en amor, llame la madre, vuélvete en la vida Regresamos, vamos a aclarar el amor, que tengo tu partida Orgán de cierra, yo ya no puedo estar ni un día más, ya solo Y ya no puedo estar ni un día más, ya solo Si tú una vez me estás, no me vas a matar Te llevas de todo Vuelve en amor, llame la madre, vuélvete en la vida Regresamos, vamos a aclarar el amor, que tengo tu partida Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Y que tú en la cuenta perder tus amores Y que tú en la cuenta perder tus amores Quiero también escuchar de tu lado Que si no hay cariño que no haya remores ¡Vuelve en amor! ¡Aquí me cae! Voy de vera en vera buscando Que el amorcito que sopo creer No ando buscando un poco antes de que Antes que el vicio no pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tú en la culpa perdé tus amores Quiero también escuchar de tus labios Encima el cariño que no haga recorrer ッ Voy de morra ¿Sabes qué es la verdad, primo? Pagando, paso a la vida, a recorriendo el mundo. Si un pie que se los diga, yo soy una herva sin dueño, a mí no me falta nada, con mi la vida es un sueño. Lo cojo cuando lo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaiotas, que esperan que fue tu cuerpo, yo sé que la vida es corta, y al fin que también la debo. El día que yo ya muriera, no voy a llegar al verano, hay que darle gusto a mi gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más en el suelo que, y al vuelvo voy a llevarme. o más se opone a la tierra. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El día que yo me muera, no voy a llevar en el año Hay que darle gusto en el gusto, la vida pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? Tomás el recuerdo que el que ha vuelto, voy a llevarme Tomás el puño de tierra